Mi nombre es Abbas Mujir, soy secretario general de la Federación de Área Urbana de Canarias, FAUCA y desde aquí quiero invitar a todo el sector empresarial y a todos los vecinos y ciudadanos de Santa Cruz a visitar el próximo 21 de septiembre el evento del Plenilunio, un evento donde se van a dar la mano, el ocio, la restauración, la cultura, la música, el arte y por supuesto el comercio. Desde aquí invitamos a todo el sector empresarial ubicado en el área de afluencia turística de Santa Cruz a que ese día abran sus puertas al público hasta las 2 de la mañana. Es una oportunidad en donde se podrá ver y darse la mano las diferentes actividades culturales de música y restauración que ese día tendrá lugar en Santa Cruz, Tenerife. Desde aquí, desde la Federación de Área Urbana de Canarias queremos felicitar a la Sociedad de Desarrollo y a los distintos organismos del Ayuntamiento de Santa Cruz por este evento que viene a culminar una serie de actividades que se vienen desarrollando desde el principio de año en la zona de afluencia turística de Santa Cruz de Tenerife. Gracias. 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 Gracias.